Capítulo 19 Tomó algo de tiempo, pero finalmente comenzaron a llenar la cocina con frascos de encurtidos. Los pepinillos, el kimchi, las zanahorias encurtidas, los tubérculos y esencialmente cualquier cosa que pueda encurtirse se ha convertido en un manto en el estante de la cocina. Lo que preocupaba a Junpei era que últimamente no había visto a Yugi. Pero eso se explicó pronto cuando un satoru gojo de repente vino a verlos de la nada. ¡Ey! Gritó en voz alta cuando llegó una vez más sin previo aviso. Gojo-sensei, Junpei estaba a punto de hablar más cuando fue interrumpido. Entonces, uh, Yugi no podrá venir a visitarnos por un tiempo, tuvimos un pequeño incidente, solo uno pequeño. Él le explicó. Incidente. Preguntó Choso mientras salía para ver qué estaba pasando. Sentí que mi hermano pequeño cambió recientemente, de hecho, siento como si mi pecho estuviera ardiendo cuando me concentro en él. Sobre eso, Gojo explicó sobre la maldición del volcán que comió la última vez, parece haber regresado con venganza, no la maldición en sí, sino lo que le hizo al cuerpo de Yugi. Actualmente es un volcán andante y no podrá salir de la escuela hasta que se establezca. Entonces, pensé que deberías ser consciente, gracias por cuidarlo, Choso hizo una pausa extraña. ¿Has estado asaltando nuestra cocina? Oh, reventado, tú. ¿Por qué estás asaltando nuestra cocina? Junpei demandó. Debo decir que tomé un frasco de cada una de tus cosas encurtidas, y fue increíble. Es extraño, no fue específico en cuanto a lo que tomó, pero nuevamente faltan varios frascos. Junpei admite que guarda algunas zanahorias en su habitación para picar. A eso le encantan los pepinillos, lo mismo a Sansó. Sin embargo, el resto de cosas no se cazan furtivamente con tanta frecuencia, y aún así faltan frascos. ¿Tú también has tomado más que pepinillos, no? Espera, esa lista que escribí, de repente llegó a manos de Gojo-sensei. Sí, lo encontré. Sentí un poco de curiosidad y parece que mi curiosidad dio sus frutos. Todo muy bien por cierto. Y normalmente soy un tipo dulce, pero lo picante, solo algo al respecto, puso una maldición en mi tienes papilas gustativas. Junpei sonrió un poco. Estamos tratando de encontrar formas de usarlo todo ahora. Probamos todo con los hermanos, a todos les gusta. Pero todavía tenemos que probar con Yuji y Suiryu, bueno, creo que eso tendrá que esperar un poco, oh. Déjame llevarme algunas cosas. ¿Está bien? No discutió, Shoso suspiró en voz alta ante las payasadas de Gojo. No es que le importe que esté aquí, simplemente no saben muy bien qué hacer con Satoru. Sin embargo, Gojo-sensei fue directo a la cocina, ya seleccionó uno de cada frasco y también tomó tres cosas de kimchi. Me aseguraré de darles un buen uso. Últimamente he estado cocinando más yo mismo. Él explicó. ¿En serio? ¿Cocinas? Preguntó Shoso con curiosidad. Acabo de empezar, horno de pizza nuevo también, dijo con una sonrisa maliciosa en su rostro. Más tarde se sabría que Satoru Gojo había puesto un horno de pizza sobre una de las ventanas de Itador y ya que estaba constantemente en llamas, en otras palabras, hizo Itador y su horno personal. Se hicieron pruebas y más pruebas. No pasó mucho tiempo hasta que los otros hermanos decidieron tener sus propios pasatiempos. Eso se absorbió en la cocina, el encurtido y las conservas. Junpei había metido a los trillizos en los deportes. Su favorito resulta ser el baloncesto en este momento, pero eso puede cambiar. Inspirado por la pasión de eso, Sansu ha optado por dedicarse a la jardinería. Hizo una pequeña parcela cerca de los dormitorios y ya empezó a labrar la tierra. Tanso ha estado practicando su batería, pero al mismo tiempo ha querido probar un poco más sus habilidades. Le expresó esto a Junpei en uno de sus paseos. Quiere realizar la prueba en un humano. Que hay una pendiente resbaladiza para bajar allí. Si hacemos esto, no puede ser alguien inocente, notable que desapareció, al mismo tiempo, merece un castigo como este. HMM, después de todo. Tengo la misma curiosidad. Nunca pensó que pronunciaría esas palabras antes y, sin embargo, realmente lo hizo. Una vez más, ese lado maldito de él distancia las emociones de Junpei y de las humanas. Tanso asintió de acuerdo con los términos. El hermano pequeño Yujino estaría contento conmigo si lastimara a personas inocentes. Prefiero intentar esto con aquellos que merecen ser castigados. Sabia elección, ¿puedes darme algo de tiempo? Sé que podemos encontrar algunas personas para probarlo, debería ser sencillo encontrarlos también, Tanso asintió. No tengo prisa, es solo una idea que quería probar, pero incluso Junpei tenía curiosidad por el resultado. ¿Qué le haría a una persona? ¿Qué le haría la técnica de Tanso a un hechicero? Hay muchas ideas y resultados y aún así, nadie con quién probarlos. Al menos no todavía. Capítulo 20 Hoy era el día. Había llegado el momento de sacar a los hermanos al mundo y verlo por sí mismos. Pero había un problema. No puedes estar usando lo que estás usando. Junpei dijo rotundamente. Hicieron un sorteo entre los hermanos para ver quién iría primero. Irónicamente, fueron eso hechoso quienes ganaron esta vez. Sin embargo, su elección de ropa era algo que debían repasar. Ustedes dos se destacarán mucho en público. Por suerte, pedí un favor. Sucedió que ocurrió cuando Satoru Gojo estaba asaltando sus cosas encurtidas. Junpei hizo una pequeña lista de ropa para que él se la consiguiera, después de todo, si van a salir en público, deben verse presentables. Gojo apareció mientras Junpei levantaba su ropa. Eso estaba interesado ya que no tenía mucho. Soso se mantuvo firme en permanecer en bata. No creo que a la gente le importe lo que se usa, dijo suavemente. Pero Junpei sabía que era su manera de decir me siento cómodo con esto. Aceptó eso cuando eso cambió. Se limpió bastante bien y se puso un suéter. Normalmente no lo hacía desde que estaba en la espalda antes, se pudrió y desprendía un olor a humedad. Eso debe haber llegado a las camisetas que intentó usar y se volvió consciente de ello. Pero ahora no tenía ese problema. Está bien, vayamos a la ciudad y veamos qué podemos hacer. Anunció Junpei. Eso resultó que se estaba quedando sin suministros. Fue una larga caminata para llegar a la ciudad. Junpei se volvió aún más decidido a saber cómo Satoru Gojo los llevó desde su lugar al festival. Eso fue teletransportación, y quiere aprenderlo. De todos modos, se aventuraron por las calles, eso y Choso lo asimilaron todo. Qué extraño ver tanta gente, a plena luz del día también, eso mencionó sin darle importancia. De hecho, es algo bastante extraño y, sin embargo, maravilloso de ver. Los hermanos estaban fascinados por los centros comerciales, las tiendas y las diversas cosas que podían comprar. Suir Yu y Satoru le dieron dinero a Junpei por si acaso, él no se dio cuenta de que gastaría un pequeño presupuesto en una sola tarde. Fue cuando descubrieron a su primer hechicero en las calles. Intentar usar su habilidad de maldición para obligar a una mujer en contra de su voluntad a seguirlo. Por extraño que parezca, Junpei vio charcos de sangre flotando alrededor de este hombre. Eh, esto nunca había sucedido antes, pensó. Quizás esta fue la sangre ajena que derramó para obtener lo que desea. Si es así, este sería un sujeto de prueba perfecto para Tanso. No fue difícil dominarlo, al mismo tiempo, a Junpei le pareció extraño que cuando las cosas cambiaron, nadie ayudó a este hombre. ¿Era este el límite de su jujutsu? Eso obtenía rangos donde la gente miraba para otro lado, sin importar cuán incómoda fuera la situación. No importó. Había adquirido suficiente experiencia para controlar la cantidad de sangre venenosa necesaria para bloquear a un hombre. Fue un poco más ligero para estar seguro. Sin embargo, cuando el hombre se quedó inconsciente, Junpei se volvió hacia los hermanos y les anunció que se iban a casa. Tanso perdió poco tiempo. Cuando le dieron su sujeto de prueba, Junpei se preguntó si lo mataría primero. Sin embargo, optó por ir directo a por el gusano. Para mantener vivo al hechicero, le hicieron tragarlo entero. En el momento en que lo hizo, esperaron. Eh, ¿lleva más tiempo, no? Dijo Junpei en voz alta. Mientras tanto, el hechicero gritaba de agonía. Apretando sus entrañas, exigió saber qué estaban haciendo. Soy un hechicero de segundo grado. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Rugió durante todo el proceso. Sí, somos considerados de grado especial, dijo Junpei sin darle importancia. Aún así, estás lastimando a la gente y no permitiremos que eso vuelva a suceder, ¿qué quieres decir con, yo solo estaba, ga? De repente, Junpei olió sangre. Tanso también lo hizo mientras miraba por encima del hombre. El gusano crecía dentro del cuerpo a un ritmo rápido. Eh, interesante, sácalo de mí. Sácalo. Junpei pudo ver el estómago del hombre distenderse más y más, también se estaba volviendo bastante delgado, como si le estuvieran succionando la vida fuera de su cuerpo. Pero entonces, sucedió. Sorber el hombre se desplomó y, sin embargo, su cuerpo todavía estaba siendo devorado, por más horrible que fuera, lo sacaron del revés. El gusano se había alterado. Adquiriendo rasgos humanos hasta tomar la apariencia del hechicero que devoró. Cuando terminó, se puso de pie, sus patas temblaban y, sin embargo, la cosa les sonrió. Tanso estaba bastante sorprendido. Junpei también. Está bien, eso es lo que sucede cuando los gusanos se comen vivo a su huésped, dijo sin darle importancia. Era muy parecido a un zombi en este punto, poco movimiento, sin palabras. Pero también podría ser esto un efecto secundario. Fue a su habitación y tomó una libreta. Se aseguró de tener mucho a mano para comprender mejor no solo sus habilidades, sino también las de sus hermanos. El hechicero girado no fue de mucha utilidad, sin embargo, notó que Tanso miraba sus manos de manera extraña. ¿Hay algo mal? Preguntó Junpei. De repente, las palabras quedaron grabadas en el pecho de Tanso. Más fuerte, me siento mucho más fuerte, como si una oleada me hubiera atravesado. Junpei tomó nota de ello. ¿Un aumento, eh? HMM, tal vez el gusano se convirtió en otro núcleo como en tus otras invocaciones. Sin embargo, dado que el hombre tenía energía de maldición antes, ahora la está aprovechando y tomando el control. Se preguntó en voz alta. Tanso se encogió de hombros. Lo que solo significa una cosa, necesitan probarlo con más hechiceros. Dime, Tanso, después de cenar, ¿qué tal si tú y yo salimos? Preguntó. Tanso quedó atónito, pero sonrió con malicia. Él asintió ante la idea. Quizás esta noche obtengan más sujetos de prueba, dentro de lo razonable, por supuesto. La cena transcurrió bien, aunque poco después de la comida. Junpei se excusó de la mesa con Tanso. Vamos a ir a inspeccionar el bosque, ¿está bien? Preguntó en voz alta. Shosua sintió, pero parecía bastante sospechoso. Vi la nueva, creación del hermano mayor. Dijo sin darse cuenta. Sin embargo, no lo apruebo del todo, conociendo la naturaleza de ese hombre. Su castigo estaba justificado, Junpei hizo una pausa, sabía que no podía mentirle así a Choso. Tanso y yo vamos a buscar más hechiceros para probar. Hermano mayor, no tomaremos a nadie inocente, lo prometo. A Yugi le gustaría eso en lo más mínimo, pero si apuntamos a aquellos que están dañando a otros, cuatro, dijo Choso en voz alta. Estás limitado a cuatro más, no vayas más allá, entendido. Él ordenó. Tanso quedó atónito pero asintió. Junpei también. Dicho esto, se disculparon y salieron a cazar, esta noche será una noche interesante. Capítulo 21 Junpei ha estado ocupado. Recientemente consiguió una computadora nueva gracias a su iryu, y con ella comenzó a explorar internet. Principalmente la huevo oscura y observar lo que entraba y salía. Recientemente se enteró de que se estaba creando una red de tráfico y que iban a llegar al aeropuerto de Andea con algunos productos sorpresa. Por lo tanto, tal vez estas sean las personas a las que debemos detener. Junpei explicó mientras él y Tanso se dirigían al aeropuerto. Se mantuvieron en las sombras para asegurarse de que nadie los viera venir y también podían sentir la energía maldita en el aeropuerto. Algo, algo estaba pasando aquí. Estacionándose cerca, pero manteniendo la vista desde arriba, Junpei miró hacia la pista y vio a los hechiceros de pie y esperando. ¿Por qué estarían aquí? No hay maldiciones en el área, a menos que, hizo una pausa. Tanso le dio unos golpecitos en el hombro, casi preocupado por él mientras profundizaba. Escúchame un momento. Me enteré de que nunca hubo un informe policial sobre el asesinato de mi madre, y mucho menos sobre mi asesinato. Todo estaba encubierto, lo que significa que el público en general no tiene mucha información sobre esto, ¿verdad? En todo caso, incluso la policía está involucrada en esto, la cabeza de Tanso se la dio confundido. Lo siento, no tengo mucho sentido, ¿verdad? Cuando sucede algo terrible, generalmente tenemos a la policía que se ocupa de ello, sin embargo, si está relacionado con una maldición, hacen la vista gorda y dejan que el consejo se ocupe de ello. Lo que explica el hechicero Saki. La policía asumirá que está fuera de sus manos y que tiene algo que ver con maldiciones, cuando en realidad es una tapadera para una red de contrabando. Jumpey se volvió hacia su hermano, quien parecía bastante sorprendido por su deducción. ¿Cómo sabes eso? Tanso preguntó con gran admiración. Simplemente mirando las señales de todo esto, esos hechiceros han sido comprados para que la policía no mire hacia aquí, así que tenemos algo de trabajo por delante aquí. Esperaron hasta la medianoche. Finalmente llegó un avión. Los brujos reprendieron a los contrabandistas por llegar tarde. ¿Dónde diablos estabas? Estoy aumentando mi tarifa por hacerme esperar aquí. Tranquilo, tuvimos un pequeño altercado, también perdimos algo de producto, por lo que debemos deshacernos de ellos lo antes posible. Tengo un lugar, dijo un hombre con una sonrisa viscosa. Los cuerpos desaparecen al día siguiente, Jumpey hizo una pausa extraña, había notado nuevos familiares de Tanso, y aún así no había mencionado nada, de repente se volvió hacia su hermano mayor. Tanso pareció un poco avergonzado ante la idea, pero asintió. ¿Entonces tienen un vertedero cerca de nosotros? Está bien, Tanso. Regresa, espéralos allí y llévalos. Yo me ocuparé de los contrabandistas. Quedó atónito ante el decreto, pero Tanso asintió y comenzó a regresar a casa. Jumpey por otro lado tuvo que esperar el momento oportuno, observó mientras comenzaban a descargar la carga. Se sacaron pájaros y animales de todo el mundo. Los que murieron fueron arrojados a un lado. Solo la mitad lo logró, deshazte de ellos y seguiremos adelante con la carga viva. Esperó a que los hechiceros se fueran antes de hacer su movimiento. Jumpey se dirigió hacia la pista, nadie lo notó al principio hasta que terminaron de descargar los animales. Cuando finalmente se dieron la vuelta, se congelaron al verlo. ¿Quién diablos eres, chico? Uno gritó. Deberías irte antes de que te lastimen, él simplemente les sonrió. Es muy considerado de tu parte, pensar que me van a lastimar. De verdad, estoy conmovido. Dijo burlonamente. Pero, no creo que sea correcto que trates a pequeños bichos de esta manera. A mi mamá le encantaban los animales, así que le dedicaré esta victoria esta noche, sacaron armas. Jumpey hizo una pausa mientras amartillaban los barriles. ¿Y ahora qué chico? Preguntó uno con una sonrisa repugnante. Trajiste un cuchillo a un tiroteo. Seguro que se parece a eso, Jumpey solo sonrió ya que ninguno de ellos vio la sangre que había brotado de los lados de su boca, debajo de su camisa y bajando por sus piernas, por muy desagradable que fuera la sensación, nadie se dio cuenta. Él sonrió mientras extendía su brazo, un movimiento de muñeca y la sangre se puso rígida y reaccionó a su orden. Perforándoles las muñecas. ¡Gah! Mis manos. Mis manos. Luego chasqueó los dedos. La sangre que los traspasó también está ahora en su torrente sanguíneo. Jumpey también lo sabía y desencadenó el efecto poción que tenía. Observó con extraña satisfacción como apretaban su mano dominante en agonía. Temblaron cuando el veneno se extendió por sus brazos. Ahora, ¿quién llevó el cuchillo a un tiroteo? Jumpey preguntó con una sonrisa en sus labios. ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Te daré todo, solo, detén esto. Suplicó uno de los contrabandistas. No me interesa el dinero, como dije antes, a mi mamá le encantaban los animales y vas y les haces esto. No es inteligente, así que me aseguraré de que no lo vuelvas a hacer. Observó como el veneno se extendía aún más, en 20 minutos, sus brazos se habían vuelto negros y luego, comenzaron a derretirse. ¡Ah! Gritaron en la noche mientras la podredumbre se extendía por sus brazos y, finalmente, por sus cuerpos. Me compadezco de la persona que los encuentre en la mañana, pensó Jumpey. Ahora estaban muertos, pero eso solo deja a los animales que intentaban contrabandear. Capítulo 22 Jumpey recordó haber regresado a casa esa noche. Los animales que pudo trasladar a refugios y llevarlos a las autoridades correspondientes si estaban en peligro. Sin embargo, cuando llegó a casa. Tanso lo estaba esperando, todos los animales que murieron en su viaje ahora eran sus familiares y parecían estar muy contentos con la idea. ¡Wow! ¿Esa es una nueva legión, es un caimán? Preguntó señalando un pequeño reptil cercano. Tanso asintió y luego señaló el bosque. Jumpey se giró y vio que los hechiceros habían sido transformados. Tanso ahora tenía cinco a sus órdenes, pero una vez más, se movían muy lentamente, muy como zombies. ¿Los diste vida, no? Preguntó sin darle importancia. Él asintió. Está bien, la próxima vez, creo que estarán mejor muertos. Tenga en cuenta que los gusanos se comen a los muertos, no a la carne viva, bueno, a veces lo hacen, pero los restos de los muertos les resultan más fáciles de descomponer. ¿Está bien? Estuvo de acuerdo con la idea, pero durante el resto de la noche atendió a sus nuevos familiares. A la mañana siguiente. Jumpey se preguntaba sobre el bosque, le gustaba tener algo de tiempo para sí mismo sin que los hermanos lo acosaran de vez en cuando. Hoy, simplemente estaba escuchando música y cantando. Se había enamorado de una banda llamada Linkin Park y se sabe todas sus canciones de memoria. La mitad del tiempo, no se daba cuenta de que estaba cantando las melodías. Tampoco se dio cuenta de que sus bocas laterales también estaban cantando. Ese descubrimiento solo ocurrió poco después de su última aventura en el bosque. Estaba cantando From Bensidee cuando sintió que el costado de su boca se movía de manera extraña. Quitándose los auriculares, los escuchó. Las bocas, sabe cantar. ¿Eh? ¿En serio? Por otra parte, estas cosas están extrañamente conectadas conmigo, murmuró. No solo puede respirar y ahora cantar con estas bocas. Él también puede comer con ellos. Ese fue un pequeño truco que Suiryu le hizo hace un tiempo. Jumpey estaba descansando, Suiryu quería entrenar con él así que pasó el tiempo, arrojando pedacitos de comida en la boca más grande que estaba expuesta. Según Choso, continuó haciéndolo durante 20 minutos, hasta que Jumpey se despertó, sintiéndose extrañamente lleno. Bueno, de todos modos no debería estar tan sorprendido. Con el paso del tiempo, se volvió muy bueno controlando el tono y los sonidos que salían de cada boca. Podría armonizarlos o podría hacer que cantaran en diferentes puntos. Considerándolo todo, era su propio cantante de respaldo. También empezó a pasar más tiempo con los hermanos. Las cosas no ayudaron mucho cuando se pusieron celosos ya que él pasó mucho tiempo con la mayoría de ellos. Sanso y Sho se han sentido excluidos recientemente. Entonces, dividió su tiempo entre los dos. Sanso le ayudó a establecer un pequeño huerto. Sanso estaba decidido a cultivar alimentos para ayudar a eso y su cocina. El hermano pequeño es un muy buen cocinero, pero solo puedo preguntarme cuánto más delicioso sabría si yo cultivara la comida para nosotros. Él explicó. La jardinería doméstica es una gran idea. ¿Qué tenías en mente? Mencionó las verduras que la familia ha estado comiendo mucho últimamente. Puerros, repollos, zanahorias, daicon, etc. Pasarían una buena semana planificando el jardín, haciendo los parterres, labrando la tierra y preparando las semillas. Cuando quedó satisfecho, Sanso se puso a trabajar en el jardín. Ahora tenía que pasar algún tiempo con Sho. Junpei se aventuró a regresar a la casa. A Sho le gusta pasar su tiempo leyendo, pero también ha empezado a escribir. Por todo el suelo había papeles esparcidos, algunos arrugados, otros simplemente abandonados allí sin pensarlo. Sho. Junpei llamó suavemente. Estaba un poco sorprendido. Oh, hermanito, ¿qué te trae por aquí? Él sonrió cálidamente. He pasado tanto tiempo con los otros hermanos que no he pasado tiempo contigo. Soy todo tuyo. Esto tomó por sorpresa a su hermano mayor, pero sonrió con orgullo. ¿En serio? Está bien, aunque no soy muy divertido. He estado leyendo mucho últimamente, tratando de comprender mejor el mundo en el que estamos. Al mismo tiempo, he estado escribiendo cosas. No no tienen mucho sentido para mí, pero tengo la necesidad de escribirlas. Junpei recogió algunos de los papeles sueltos y leyó algunas de las palabras antes de hacer una pausa. Sho, esto es poesía, explicó suavemente. ¿Poesía? Sí, cuando expresas emociones a través de palabras escritas. Aquí tienes poesía, pero la cosa es, es lo mismo. Él le explicó. Sho comenzó a recoger algunas de sus páginas desechadas, las miró antes de darse cuenta de que Junpei tenía razón. Ah, entiendo tu punto. Él dijo. Pero no te desánimes, en realidad aún no has salido. Creo que es una buena oportunidad para que lo pruebes. Quién sabe, tal vez nos convirtamos en una banda y puedas escribir nuestras letras. Los ojos de Sho brillaron. ¿En realidad? Pregunto. No veo por qué no, pero los ayudaré a escribir, pero como dije, tenemos que sacarlos más, hablando de eso, no he visto a Yuji o Suiryu en años. Oh, Suiryu acababa de llamar. Aparentemente el hermano pequeño está en una nueva fase elemental. ¿Ya? Junpei no se dio cuenta que ya habían pasado unos meses. Por otra parte, ha estado tan ocupado que apenas se da cuenta del tiempo que ha pasado, pero eso explica el clima. Ha nevado recientemente también. Ah, entonces no interferiremos, Suiryu cree que Yuji no estará en esta fase por mucho más tiempo. Aparentemente el dragón en su hermano pequeño, su elemento es el agua. Ah, es bueno escuchar eso, aún así, ¿por qué Yuji está pasando por una fase elemental? Se preguntó en voz alta. Creo que es el dragón. Yo explico. He estado leyendo sobre ellos, aunque los humanos tienen una perspectiva diferente de estas criaturas, lo único que noté es que están fuertemente vinculados a la naturaleza. ¿Por qué este dragón en particular no lo está y su hermano pequeño ha estado reuniendo el elemento? Por eso, no lo sé. Pero el hecho es que está sucediendo y debemos apoyarlo. ¿Cómo diablos haces eso? Se preguntó Junpei. Siempre se ha preocupado por Yuji, y esta fase, como todos la llaman, no le sienta bien. Yuji no tiene control sobre sí mismo cuando está en una fase elemental, ¿esto realmente significa que estará bien? De todos modos, Junpei tomó asiento. Pasemos un tiempo juntos hermano mayor, creo que tienes alma de poeta. Capítulo 23 Nos vamos de vacaciones mañana. Llegó justo cuando estaban cenando, por otra parte, Suiryu siempre tiende a llegar cuando se está preparando la comida. Eso, sin embargo, ya se ha acostumbrado a esto y se prepara más. Sin siquiera una invitación para quedarse, Suiryu tomó asiento y se preparó un plato. ¿Vacaciones? ¿Qué son unas vacaciones? Suiryu sonrió mientras explicaba. Guji acaba de terminar su fase elemental con agua. Desde que se comió un dagón maldito, creo, soy consciente de eso, dijo Choso sin darle importancia. De hecho, era un dominio bastante encantador para sus aliados, si, Guji puede hacer lo mismo, y lo hará mañana, así que nos vamos de vacaciones a ese dominio. También es la mejor playa en la que he estado, así que, bromeó Suiryu. Junpei estaba un poco nervioso. Uh, no es que no suene bien, pero, ¿no se usa un dominio para atacar? Suiryu soltó una carcajada. Hay diferentes versiones, Choso acaba de decir que ha estado en esta antes, que tampoco fue atacado. No todos los dominios están hechos para tal cosa, este diablo, ¿sí? Pero Guji puede controlarlo, simplemente no lo hagas. No lo desafiaré a nada. Suiryu incluso les trajo a todos trajes de baño para que los usaran. El día siguiente, expansión del dominio, se quedaron allí asombrados mientras se formaba el dominio. Llegaron temprano ese día para ayudar a preparar las cosas, pero no había mucho que hacer ya que todo se proporcionaría dentro del dominio, al menos, eso fue asumido por Junpei. Pero en el momento en que estuvieron en la playa, sintió que el aire se volvía agradable y cálido. Antes era un paraíso invernal, pero ahora eran unas vacaciones perfectas en la playa. Wow, hermanito, esto es increíble. Vitoreo Sansó. Guji sonrió pero se disculpó mientras iba a saludar a los demás. Se escondió en el agua cuando los estudiantes comenzaron a aparecer con su propia ropa de playa. Cuando Yuji emergió del océano, se congelaron. Espera, pensé que tu dominio era, lo es, pero como Yuji se comió la maldición de grado especial que hizo ésta, él también puede lograrla. Sin mencionar que tú también puedes hacer el dominio de la maldición del volcán, ¿verdad? Sí, pero ese no es divertido a menos que tengas muchos malvaviscos. Yuji dijo y se rió. Junpei dejó a Yuji con sus amigos. Mientras tanto, enseñó a los trillizos a jugar voleibol de playa. Sin embargo, justo cuando los hermanos se volvieron buenos en eso, algunos de los otros estudiantes quisieron participar. Oye, eso parece divertido, anunció todo en voz alta. ¿Qué quieres? ¿Quieres hacerlo divertido? Junpei sonrió. ¿Equipos de cuatro? Preguntó. Todo estuvo de acuerdo. Agarró a Camo, Mia y Momo. A pesar de que al principio no estaban dispuestos a jugar, sintieron curiosidad por Junpei. Espera, ¿no eres tú el tipo que estuvo en el aire la mayor parte del tiempo durante esa guerra? Preguntó Momo. Uh, probablemente. Dijo Junpei dócilmente. ¿Cómo volaste con alas hechas de sangre? Exigió. Hizo una pausa para considerar la idea, solo para encogerse de hombros. ¿Energía maldita? Ni yo mismo realmente lo entiendo, de todos modos, juguemos. Así lo hicieron durante una buena media hora. Junpei y los hermanos eran bastante imponentes, y no ayudó que el otro equipo estuviera tratando de potenciar sus ataques con energía maldita. Dos pueden jugar a ese juego fácilmente. Pero al final todo acabó en empate, lo creas o no. Nadie pudo conseguir un punto. Pero también funcionó, después de jugar un rato en la arena, eso llamó a todos para almorzar. La comida estaba para morirse. Todo hecho a mano, cocinado a la perfección. Suir Yu iba a la ciudad y, sin embargo, los que venían de Kioto se mostraban reacios a comer. ¿Es esto siquiera seguro? Exigió Mia. Junpei la fulminó con la mirada y habló de lo desconfiada que era de la comida desde que una maldición la cocinó. Quería hablar pero Suir Yu se le adelantó. Esta es una de las mejores comidas que puedes comer. Guji es un buen cocinero, pero tengo que admitirlo, hermano. Creo que tus días de ser el mejor cocinero se acabaron. Guji asintió. Yo también lo admito libremente. Eso siempre está mejorando, intervino Choso. Él trabaja duro para preparar nuestras comidas y hacerlas tan deliciosas que limpiamos nuestros platos. Mia todavía no confiaba en la comida, incluso cuando dejó su plato, Suir Yu se lo comió instantáneamente. Después de todo, nadie desperdicia comida cerca de eso. Capítulo 24 La aventura en la playa fue agradable, pero ahora era el momento de volver al invierno. Junpei caminaba a casa con los hermanos, cuando notó que se detenían y miraban de vez en cuando. La mano de Choso se extendía mientras atrapaba un copo de nieve que llegaba a su palma. Se maravilló de ello antes de que se derritiera. Nunca has visto nieve antes, ¿verdad? Les pregunto. No, ni una sola vez, nunca supe que era tan puro, dijo Sansó con gran admiración. Hace frío y, sin embargo, es relajante. Lo vi caer todo el día la semana pasada, dijo Choso. Tiene un efecto muy calmante sobre ellos, al propio Junpei también le gusta admirar la nevada. Realmente lo impactó en ese momento, los hermanos realmente no habían tenido la oportunidad de vivir, de ver el mundo o comprender su belleza. Sin embargo, sonrió ante todo. Tienen todo el tiempo del mundo para aprender sobre ello. Regresaron a casa, Junpei luego sonrió mientras se agachaba y hacía una bola de nieve. ¿Alguno de ustedes ha estado antes en una pelea de bolas de nieve? Preguntó. ¿Guerra de nieve? Ellos preguntaron. ¿Cómo juegas? Preguntó Noranzo. Él sonrió. Tomando la bola de nieve en su mano, la arrojó y golpeó a Noranzo en el pecho. Miró extrañamente a Junpei. ¿Fue eso un ataque? Preguntó con curiosidad. Junpei se rió. Más o menos, ese es el propósito de una pelea de bolas de nieve. Es simplemente una diversión buena y alegre. No, aplastar. Una bola de nieve lo sorprendió. Aturdido por esto, Junpei recurrió a los hermanos pero encontró al culpable más improbable detrás del ataque, ¿es así como se hace hermanito? Shoso preguntó inocentemente. Junpei sonrió. Sí, chicos, de repente, fue bombardeado por bolas de nieve. Junpei casi se convierte en muñeco de nieve después de eso, pero se rió en voz alta. Los hermanos se dieron cuenta rápidamente. Entonces, ¿los apuntamos solo aquí o...? Preguntó Sansó. No, no, cualquiera de afuera es un objetivo a menos que estés en un equipo. Él le explicó. Ah, parece bastante simple de entender, dijo Shoso. Pero creo que ya nos divertimos bastante por hoy, además, esto es algo que podemos hacer mañana también. Estoy de acuerdo, quiero llegar a casa y hacer una gran olla caliente, dijo eso mientras recordaba la idea. Sí, vámonos a casa, dijo Junpei mientras se sacudía la nieve. Aunque no se preguntará en voz alta cómo es que algo de eso se le metió en los pantalones, el clima invernal duró algún tiempo. Pero los hermanos parecen estar disfrutando. Al propio Tanso le encanta la nieve. A menudo está afuera con sus familiares no muertos retozando, si uno pudiera creer tal espectáculo. Junpei ha estado haciendo varias rondas de peleas de bolas de nieve con los trillizos. Después de todo, necesitan tener equipos parejos. Shoso incluso participó en la pelea de bolas de nieve aquí y allá, pero finalmente perdió interés en ella. Sin embargo, sus ojos estaban enfocados en el mundo que lo rodeaba. Había algo extrañamente pacífico en la nieve que descansaba sobre las ramas de los árboles, cubría el suelo y hacía que el mundo fuera blanco y puro. Creo que lo pintaré, dijo Shoso en voz alta. Oh, es cierto, te metiste en el arte recientemente. En todo caso, ve a la colina que domina el bosque. Allí tendrás algunos detalles sorprendentes para pintar. Sugirió Junpei. Él asintió y se disculpó, justo cuando Junpei recibió un golpe en la oreja con una bola de nieve. ¡Ay! Protestó. Oh, lo siento hermanito. Llamado Kotsuso. Está bien, trata de no apuntar a la cara, por muy divertido que sea ser golpeado por una bola de nieve allí, todavía duele muchísimo. Sin embargo, a medida que las estaciones cambiaron una vez más. Pronto llegó la primavera y les llegó la noticia de que Yuji entraría en su siguiente fase elemental muy pronto. Hablaron de ello durante la cena esa noche. La nieve se había derretido oficialmente, la primavera definitivamente estaba aquí y estaban preocupados. Me pregunto qué pasará con el hermano pequeño, sin mencionar cómo cae en estas fases elementales. Preguntó Sansó en voz alta. Suir Yu dijo que está comiendo maldiciones de grado especial que están estrechamente asociadas con el elemento. Conocía a algunas de ellas, antes de darme cuenta de que Yuji era un hermano. Había trabajado con algunas de ellas. Jojo, sin duda, era el pequeño elemental de fuego. Hermano consumido. Seguido por Dagón, el elemento agua. Lo siguiente que creen es la tierra, esa debería ser Anami. Curioso, sé que estas maldiciones fueron destruidas y, sin embargo, un hechicero asociado con su cuna, las trajo de vuelta. Aparentemente sí, quiero decir que hizo un clon de Maito, no se sintió tan gratificante matar al clon como a la cosa real, dijo Junpei pero murmuró la última parte. Todavía desea tener en sus manos el verdadero negocio, pero por ahora estará contento con la poca victoria y venganza que logró obtener. Me preocupa, encuentro que los cambios se están volviendo cada vez más drásticos para el hermano pequeño. No es que no fueran así para empezar, dijo Jojo sin darle importancia. Por mi parte, me preocupa que esto lo haga vulnerable a aquellos que quieren hacerle daño. La mesa asintió. Junpei nunca antes había visto a los hermanos tan preocupados. Sea como sea, sigue siendo Yuji, es fuerte. Sin mencionar que tiene a Suiryu y sus amigos, Gojo sensei también, dijo Junpei en voz alta. Sin embargo, sus mentes no estaban tranquilas. Estaría más seguro entre la familia, dijo Choso desafiante. Somos su familia, podemos protegerlo. Suiryu no debería ser el único en hacerlo. Nunca se dio cuenta de que se sentían así. Pensó que los hermanos estaban contentos con tener a su familia unida, pero quieren a todos juntos, incluido Yuji y ahora Suiryu hasta cierto punto. En realidad, nunca había escuchado a nadie quejarse de su falta de tiempo con Suiryu, pero tal vez no lo ven como un hermano. Y sin embargo, con Yuji, Yuji lo ve más como un hermano que aquellos con quienes está realmente conectado. Qué dinámica tan extraña, ya es bastante malo que Choso esté intentando que Junpei llame a Yuji, hermano. Pero él no siente esa conexión del todo, todavía lo ve como un gran amigo, pero no lo suficiente como para llamarlo hermano. Quizás deberíamos visitar a Yuji más a menudo entonces, sugirió en voz alta. Quiero decir, no dolería ¿verdad? Podemos entrar a la escuela ya que todavía somos mitad humanos, los hermanos asintieron ante la idea. Démosle a Yuji algo de tiempo y espacio también, pasar por una fase elemental puede ser bastante agotador si lo consideras, dijo eso. Es cierto, terminó su cena bastante rápido, luego se excusó para ir a uno de los dormitorios laterales que estaba alejado del principal. Por ahora, para pasar el tiempo, practicará con su guitarra, al mismo tiempo, se ha encontrado intentando cantar algunas de las letras que le vienen a la cabeza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.